. Venezolanos que radican en Irapuato y Tabasco, protestaron en contra del régimen de Nicolás Maduro, y mostraron su apoyo a Juan Guaidó. Este miércoles un grupo de 20 venezolanos se apostaron afuera del Parque Irecua, en Irapuato, y con pancartas en mano demostraban su rechazo al gobierno de Nicolás Maduro. Adriana Natera, una de las manifestantes, dijo que son alrededor de 400 los venezolanos que viven en Guanajuato, de los cuales unos 100 viven en Irapuato. Así se vive en Venezuela. La lucha contra el régimen de Maduro explicó que la situación que se vive en Venezuela es muy grave, y lamentó que el gobierno mexicano no haya fijado una postura más firme en torno a la situación que vive ese país sudamericano e incluso alertó a los mexicanos para que no permitan medidas populistas, pues éstas fueron adoptadas en Venezuela y hoy tienen al país en esa crisis económica y social que ahora presenta. En Tabasco también protestan, mientras que un centenar de venezolanos en Tabasco se manifestaron en el Parque Tomás Garrido Canabal y rechazaron el gobierno de Maduro. Con banderas y carteles alusivos a su país, exigieron la salida de Nicolás Maduro de la presidencia y el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino. Muestran su apoyo a Juan Guaidó de este modo, pidieron el restablecimiento de la República Bolivariana y el cese de la usurpación para que se convoque a elecciones libres. En un comunicado, los manifestantes establecieron que, amparados en los artículos 70, 33 y 350 de su país, le dan su apoyo irrestricto a la Asamblea Nacional y a su presidente Juan Guaidó, Maduro no tiene autoridad legal para romper relaciones. EU, rechazamos contundentemente la usurpación de la presidencia por parte de Nicolás Maduro y damos nuestro respaldo a la Asamblea Nacional, única institución legítimamente constituida en nuestro país, por el voto popular, la cual, apegada a nuestra Constitución tiene como objetivos el cese de la usurpación, el establecimiento de un gobierno de transición y convocar a unas elecciones libres y transparentes, cita el documento. Piden democracia para ello. Dicen ampararse en los artículos 70, 333 y 350 de la Constitución de Venezuela, las cuales autorizan a todo ciudadano a ejercer la soberanía. Uno de los asistentes, Fernando Chacarteni, comentó que la grave crisis humanitaria que atraviesa Venezuela tiene como responsable a un gobierno narcotraficante que no es apoyado por la mayoría, quien es el joven Guaidó, el nuevo desafío de Maduro en Venezuela. Esta manifestación se realiza mientras que en el país sudamericano se realiza una serie de movimientos en Caracas y otras ciudades contra el gobierno de Nicolás Maduro en el inicio de su segundo sexenio.